Ya grabando. 25. Día 3. No me gusta el ciclo ahí está. Vamos a empezar con la primera persona que está en la categoría 6. Caiceta, que es una primera. Mairena, con 10 ciclos. La segunda. ¡Guau de oro! Ahí está la segunda. ¡Gracias! 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 2 2 1 2 Vista 3 viernes ¡Visto ya! Un, uno, uno, uno Se trata ¡Gradota la lucha número tres! Y vas a A la final Segunda La Una Vista Pula Román